Música Que se me sienten las niñas Que se me nube en las mañanas sin el sol Y aunque me encierren y me aplacen tiempos duros Porque si me estás seguro, eres tan peor Que ni un amigo me deja extender su mano Que los cercanos ya no me hagan un favor Si vendí precios por lo que traigo en la mano Ahora me llaman a otro lado Ya no soy el bien señor Se equivocaron si que empeoraba algo menos Que de estos tiempos me debieran de buscar Por los caminos que crucé y quiten las piedras Y aunque en la vida me tuve que tropezar Si ya no tengo es porque ya no le hay un chiste No me interesa ser rico en el panteón Con un cigarro hecho a volar en pensamiento Y me entretienen las guitarras y este sol No me interesa ser rico en el panteón Esas escenas no me llaman la atención Yo sigo firme pa' morir por un hermano Y los hijos que yo tengo no presco del corazón Que no te gane lo que hacer luchar tu sueño Que no te ganen las cadenas del ardor Los que se esperan pa' pensar siempre son pocos Y a la hora de hacer las cosas siempre resulta mejor Se equivocaron, se creen que habrá algo menos Que en estos tiempos me debieran de buscar Por los caminos que crucé que hice las piedras Y aunque en la brecha me tuve que intrompezar Si ya no tengo es porque ya no le hallo el chiste No me interesa ser rico del panteón Con un cigarro hecho a volar el pensamiento Y me entretienes las guitarras y este son ¿Qué es eso?